que nos interesa también difundirlo, porque son todos aportes de la comunidad, es un programa específico que tenemos de aporte a instituciones. Creo que no hay institución que de alguna manera no haya recibido algún aporte de este tipo. En este caso es toda la mano de obra de nuestra parte. El club, con un esfuerzo enorme, va juntando con beneficios para los materiales y con aporte del senador. Pero bueno, se trata de esto, reconocer el esfuerzo, en este caso, de un club que representa a gran parte de la ciudad y acompañarlo. Porque yo digo, la esencia acá está en ello. Hoy está en Leo, que el presidente, son las 8 de la mañana, porque él entra a trabajar a las 8 y media. Digo, esos son los clubes. Y somos nosotros los que tenemos que hacer el esfuerzo. Acá este plano lo hicimos desde la Muñoz, del estudio, no recuerdo, hace unos 3 años. Y bueno, venimos al ritmo que se puede, la pandemia lo frenó, hoy por hoy se aceleró. Son un grupo de asadores, un futuro bar que descentraliza el bar que está en la parte institucional. Y un paquete de baños, que va a ser lo más difícil de hacer, que permite que se alquilen los dos salones en simultáneo. Que es un ingreso muy importante, una actividad muy importante para el club. Aparte de la convivencia de deportes femeninos y masculinos, que también es un déficit que hay que abordar. Así que es nuestra materia hoy, debemos estar, digo, ayer las máquinas antes de ayer, moviendo la pista del 8 de octubre. Ayer moviendo la cancha auxiliar de San Agustino. Hoy coordinando para el aeroclub, trajo piedras ayer y estamos haciendo el camino de acceso al equipamiento de aviaciones privadas. Digo, permanentemente es una tarea y hay que difundirla porque son recursos de la ciudad que en buena hora se pueden ocupar para la esencia de una ciudad que crece, que son las instituciones. Eso iba a marcar, su objetivo, digo, como gestión es ese, ¿no? Apoyar a instituciones y, digo, no solo a instituciones, porque también lo han hecho con la parte privada, digo, en cuanto a comercios en pleno centro de la ciudad y demás. Y trabajando también a la par con los vecinos. Sí, en ese caso es las dos cosas, ¿no? También, como decían, pasó el centro, es la parte privada, pero con la articulación de la institución del centro comercial. Que, bueno, necesitamos eso. Anoche estuve en la reunión de la cooperativa de servicios, en la despedida de año, con Horacio, con Rubén y todo el equipo de la comisión, planificando el futuro de trabajo integrado entre la cooperativa también y la municipalidad, que venimos muy bien. Pero, bueno, también ellos, hablando de esta realidad, que tenemos que poner un acuerdo, ¿no? En esto de, tenemos la cooperativa, la cloaca más barata de la provincia. Y discuten todo el tiempo discutiendo eso. Y lo mismo pasa con el agua. Y es como que a veces la cooperativa, la municipalidad, se siente sola porque es para esto. Digo, es para estas cosas. No hay ciudad que crezca sin esto. En buena hora el ciudadano sí está convencido, tenemos que hacer eco de esa idea de ciudad, de las instituciones. Hoy, entre estas cosas, más obras más grandes, ¿no? Como Manos Solidarias, que estamos trabajando en conjunto también con la mano de obra ahí, con el aporte de la comisión, con el aporte de la cooperativa, en este caso, Federal Agrícola, con el Club de Leones y esta obra, bueno, son todas obras, ahora acá vamos a pasar por la obra de bomberos, que se está colocando el piso. San Justo crece entre todos. Y por eso, bueno, ojalá entre el Club Arroyo Regi y la vecinal Arroyo Regi son dos obras muy importantes para el 2022 para la ciudad de San Justo.